El expresidente de la Generalitat, Carles Cutt, de Montt ha propuesto este lunes constituir en otoño, un movimiento que cristalice en un instrumento político izado, denominado Crida Nacional per la República que aglutina a todas las personas partidarias de la independencia de Cataluña. El manifiesto, que ha leído el delegado del Gobern en Madrid, Ferran Mascaray, y la diputada de JxCat y Emma Geis, defiende la necesidad de articular un movimiento soberanista de amplio espectro y transversal, y llama a construirlo a partir de la pluralidad ideológica. La iniciativa promovida por el expresidente catalán Carles Cutt, de Montt, ha lanzado hoy un manifiesto en el que hace un llamamiento a la unidad del independentismo para constituir un movimiento por la República, que cristalizará en una convención en otoño. Así lo plantea el manifiesto presentado está en un acto en un Ateneo Barcelones a rebosar, convocado por el propio Puigdemont y promovido también por el actual presidente de la Generalitat, Kim Torra. Que no ha podido acudir al haberse cancelado el vuelo que tenía previsto tomar este lunes desde Alemania, y el presidente del grupo parlamentario de JxCat, Jordi Sánchez, en prisión preventiva. El manifiesto plantea cinco compromisos, el primero de los cuales es desplegar una estrategia destinada a convertir Cataluña en un Estado independiente, en forma de república, nacionalmente libre. Aboga también por constituir un movimiento soberanista de amplio espectro y transversal que, cristalice en un instrumento político izado, con todas aquellas personas que compartan el objetivo de proclamar la República Catalana mediante métodos exclusivamente pacíficos y democráticos. Los impulsores del manifiesto adquieren el compromiso de, disolver, este instrumento político unitario, una vez alcanzado el objetivo de instauración de la República Catalana.